Radio, televisión, por lo que hacen en favor de los poblanos, por comunicar con veracidad, profesionalismo y honestidad. Es por ello que la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales de la que formo parte, ha decidido despenalizar la difamación y la calumnia tipificadas en el Código de Defensa Social del Estado de Puebla y hacer de la materia un asunto sólo de carácter civil. Evitaremos que los periodistas se autocensuren y omitan publicar o externar información que afecte nuestra vida pública y que sea en perjuicio del interés general y que por externar la información u opinión tenga que enfrentarse a una sentencia que implique su reclusión como si se tratase de un delincuente. Al cual, hay que reconocer que en esta iniciativa de ley se ha abierto una amplia discusión en diferentes foros y en diferentes sectores sociales. Y eso es positivo para la democracia y hay que entenderlo como un síntoma claro y sano de una sociedad plural, de una sociedad diversa. También hay que reconocer que en las sociedades actuales, en nuestra sociedad, es una constante el pedir un freno a los excesos y un freno a la impunidad. Freno a los excesos en cualquier ámbito de la sociedad, mucho más en el sector público y que exista un real Estado de Derecho. La pregunta es si han existido excesos en el poder público, la respuesta es que sí y hay ordenamientos que deben atender esas tareas. Debemos comprometernos todos, diputados y sociedad, a hacer de las leyes un ejercicio constante. Que la discusión de esta iniciativa de ley nos da la idea de que en la sociedad existe un legítimo reclamo de participación. Los diputados estamos obligados a abrir las consultas públicas necesarias para enriquecer y fortalecer cualquier propuesta o iniciativa de ley futura del Ejecutivo o de esta propia soberanía. Hay quienes tienen temor a la discusión, hay quienes tienen temor a confrontar… Los diputados lleva a recordar que este hecho no hubiera sucedido el de Lidia Cacho si estas reformas hubieran estado vigentes en aquel entonces, porque no se hubiera mandado a prender por encargo a este personaje, no es en contra de los medios de comunicación las reformas del día de hoy. Son en contra de aquellos que han hecho de esto un tema económico que les afecta, porque han hecho de la calumnia, de la diatriba y de la difamación un modus vivendi. Creo que tienen miedo a estas reformas, reitero, aquellos que han hecho de la diatriba y la calumnia que tenía un modo de vida. Y si no me creen, vean los twitters y los face de toda la gente que ha señalado a estos personajes, porque no tienen más que un grupito a favor. Alguien señalaba aquí que faltaban consultas, no nos bastaron la campaña y sus seis meses y seis meses de espera para arribar al poder. Hoy se somete a discusión de esta soberanía un dictamen con minuta de decreto por virtud del cual se pretende despenalizar el delito de calumnias y difamación, que mediante estas figuras penales los ciudadanos sean reprimidos o amordazados y sólo exista una reparación económica proporcional a la acción cometida, la cual será regulada por el Código Civil en el Estado. Pretendemos dejar atrás las tendencias de gobierno con código en mano, aquel gobierno autócrata que establece sus directrices respecto a favor del presente dictamen, ya que en esencia se pretende implementar un ambiente democrático con el cual la tipificación penal de las conductas y la aplicación de penas constituyan el último recurso para la solución de conflictos, que no se trata de una derogación, sólo de una despenalización que en estricto sentido es la eliminación del carácter penal de una acción considerada delictiva y a su vez se le está dando el carácter de civil a estas acciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!